Y esa canción Es para que se la dediquen a su ex Éxito que ustedes hicieron con mucho gusto O a esa personita que no pueden olvidar Dice ¿Sabes bien quién soy? ¿De qué conoces a Karina? ¿De mi niña y un hogar? ¿O cuando estás mi mar? ¿De qué conoces a Karina? ¿De qué conoces a Karina? Sé que te encanta el chocolate Y odio ser café Nadie te gana a comer pastel Dice bonito Si no Escuche ¿Sabes bien quién soy? Dice 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 Y que dormir de boca abajo a ti te encanta Y las pequeñas cicatrices de tu piel Sabes bien quién sos Y sin querer tú mi cuerpo araña más Cuando te hacía como un loco el amor Sabes bien quién sos Y no te encontrarás por favor Los rapes Si no me recuerdas Escucharé Sabes bien quién soy Y que dormir de boca abajo a ti te encanta Y las pequeñas cicatrices de tu piel Sabes bien quién sos Y sin querer tú tu cuerpo araña más Cuando te hacía como un loco el amor Sabes bien quién sos Si no pregúntale a tu cama por favor Ya nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!